Música Soy ciclista de montaña de acá de Maldonado Tenemos un grupito de mountain bike que se llama Mar y Sierra Que comenzó aproximadamente un año Con la finalidad, más allá de contagiar este deporte Fue para financiar un poco mi carrera deportiva Yo corro a nivel nacional y internacional Hace cuatro años que soy campeona uruguaya de mountain bike Al no recibir mucho apoyo por parte del municipio Ni federaciones, intenté financiarme, autofinanciarme A través de este grupo de mountain bike que hemos logrado formar Bueno, es un grupo abierto, es un grupo muy familiar Somos aproximadamente entre 20, 24, 25 Algunos están envueltos, se han ido El verano ha cambiado mucho el funcionamiento del grupo Y es un grupo que ya hay desde el nivel principiante Que iniciamos hace dos semanas a andar en bici Hasta gente que se está compitiendo por suerte Y es un grupo muy familiar La característica que tiene Que si bien compiten, entrenamos Es un grupo muy unido y muy familiar Bueno, yo soy maestra, maestra de escuela Maestra de escuela, trabajo en un colegio acá en Maldonado Además estoy estudiando educación física Estoy terminando por suerte ya Así que he fusionado un poco el deporte con mi vida Y hoy por hoy ya el deporte ya es un estilo de vida Bueno, el grupo tenemos del más chiquito Mauro de 15 años Hasta la más grande que tiene cerca de 60 años Tenemos todas las edades por suerte Y es un grupo muy parejo en general Todos nos esperamos, siempre vamos al ritmo de último Como se llama, hacemos trabajos específicos Vamos, volvemos, pero siempre al ritmo del último Así que es un grupo muy unido en ese sentido Llegué al grupo en plena pandemia Cuando dejaron salir y hacer un poco de deporte Estaba bastante encerrada Y bueno, en realidad yo ya hacía bici pero sola Y me quería sumar a un grupo Y la veía siempre a Ana Laura en Facebook Y le veía todo su repertorio Y sinceramente quería estar ahí Y bueno, me contacté con ella Y ahí me metí en el grupo por allá por Mayo Y fue un antes y un después Soy un tipo que no hizo mucho deporte Nunca tengo 53 años Y gracias a un amigo Gustavo Mujica Me invitó para hacer bicicleta Con Lali Éramos cuatro cuando empezamos Y me gustó, me gustó, me gusta Y me encanta el compañerismo Me encanta el grupo Me encanta rodar en lo sucio Me gusta andar entre el barro y la mugre Soy bastante atrevido Así, medio loco, digamos, para andar Pero es un lindo deporte La verdad que me encanta Yo era corredor Y tuve que dejar de correr Por un tema de rodillas Y justo salió el tema de la bicicleta El fisiatra me dijo que probara Empecé a andar en bicicleta Y no sentía dolor de rodillas Y empecé a andar más, más, más Y nunca sentí dolor de rodillas Y bueno, me entusiasmé Entré al grupo este De Marisierra Y bueno, empezamos ahí Nos empezó a gustar Y la verdad que Se los recomiendo a todos Porque es muy bueno La verdad, el que tenga Algún problema o algo Por correr o algo Está buena la bici Pienso que no va a tener problema Nunca imaginé que iba Por ejemplo Hace un año Nunca se me pasó por la cabeza Que iba a correr 100 kilómetros Y ya sé La última carrera que corrí Hice 100 kilómetros 201 de San Carlos Y sí, me cambió totalmente Y alguna de mis familias Todavía no lo pueden creer Y me dicen que estoy loco Porque salgo bajo lluvia En invierno Salimos a entrenar todos los días Con calor, con lluvia Con todo Y dicen que estoy medio loco Yo creo que nada, ganas Ganas Después que tenés las ganas Cualquier bici sirve para arrancar Y a medida que vas mejorando Siempre es como todo Vas a querer una bicicleta Un poquito mejor Y así vas mejorando Pero ganas una bicicleta Y medidas de seguridad básicas Para comenzar a andar Que es un casco Una buena calza Unos guantes Y ya estás Pero ya No precisamos mucho No hay reglas para seguir Sino constancia Meterse, entrenar Acostumbras a andar en pelotón Justamente el mountain bike Es una disciplina El ciclismo que no suele haber Tuve una carrera que esté todo el tiempo en pelotón Va fluctuando mucho el pelotón Se corre muy solo también Son carreras que son muy técnicas muchas veces Que pasan mucho trillo Se separa mucho el pelotón Y básicamente es andar Andar en grupo, andar solo y entrenar No hay claves para el mountain bike Es entrenar básicamente Ese rato que estuviste ahí Se te olvidó todo Aparte que yo soy Una cosa de que Medio loco Viste Les grito cualquier cosa Ellos me aguantan Y yo me divierto y me desestreso Y ahí como que salgo nuevo otra vez Y después pensé que digo Muchas veces me recansé Y te recuperas rápido Vos sabés que estirás Y yo que sé Y te recuperas rápido Es un deporte que te recupera Y no quedás Así medio como inútil al otro día Me falta la mano Y bueno Me fabriqué un guante ahí Y me prendo bien Y en las bajadas y eso Las voy llevando ¿Cómo sugería hacerte el guante? ¿Tú ya así? Estuve buscando por todos lados Pero no hay nada hecho Y entonces me lo ideé Con mi compañero Que estuvo con nosotros Acá Fabián Empezamos a buscar ahí Y lo encontramos Y me adapté Y está Y ando seguro Y le recomiendo A gente que pueda tener Problemas de esto De que busque Nos llame o algo Que le podemos dar Alguna opinión Digo Para ir para adelante Yo corrí a pata Primero muchos años Corrí para el campus Tengo una lesión grave En la rodilla Tengo cinco operaciones En esta pierna Tuve una osteomelitis Que es una infección En la médula y hueso Y me generó artrosis Por lo tanto No pude correr más Dolor de rodilla Me recomendó el doctor Andar en bici Y arranqué andar en bici A tratar en bici Primero viajé en bici Viva Rocha La Paloma Al cabo en bici Y grupo de amigos Andaban en bici Vamos a competir Primer carrera Me fui a correr a Brasil Y en Brasil Quedé tercera En la general Volví a Uruguay Y dice Está, tenés que correr Y arranqué a correr Primer campeonato nacional Salí campeona nacional Y ahí ya enseguida Me llamó una marca Para que corriera por ellos Que es acá Peña la punta del este Y arranqué a correr para ellos Y hace cuatro años Estoy corriendo Y no he perdido una carrera En Uruguay Hace cuatro años Por suerte Siempre me ha mantenido el podio Bueno, arranqué grandes En esto del mountain bike Arranqué a los 29 años Arranqué a correr Arranqué grande ya Yo siempre digo Que el ciclismo Es un deporte muy noble Que es muy grande Y podés mejorar mucho ¿Sí? El día de hoy Los campeones mundiales Son todos mayores de 30 De mountain bike Sobre todo Así que podés empezar No hay edad para empezar Esto del mountain bike No hay edad A cualquier edad podés comenzar A cualquier edad podés mejorar Es todo mejorable Por supuesto Yo soy Instructora de fitness Y bueno Me dedicaba a eso Me dedico a eso Y bueno Con la pandemia También tuve que parar Y así como paré yo Paró la mente Y empecé a comer Y bueno Lo mismo que a todos Y engordé Yo que sé Un montón de cosas Y también la depresión Un poco jugó Y bueno Y ahí con ella Fue como que Yo en realidad volví A dar clases Y todo Pero necesitaba eso Para que me sacara La verdad que fue Es importante el grupo Lo que encontré acá en el grupo Un compañerismo bárbaro Como decimos nosotros Entre nosotros Nos decimos que somos Una gran familia La verdad que Un compañerismo bárbaro Entre todos Este Eso Eso es lo bueno Que cuando salimos a rodar También salimos a compartir Y Un buen rato Y la pasamos bien Y te metés en lugares Que capaz que en auto No llegarías nunca Y a pie tampoco Cualquier salida corta Son de 40 50 kilómetros Y nos metemos en cerros En lugar En cañadas Está buenísimo Y tienes una historia nueva Para contar Que no solo trabajo O problema O lo que sea O sea La salida Estuvo buena Y Es divertido así Es divertido Y te cambia Te cambia Y como decían Nuestros compañeros Ahí La bici Te aplaca Todos los Nervios Dificultades Y si pasaste Un día malo Salí en bici Que se te va todo Who I am Without you